Buenas, buenas, buenas a todos por acá Deja etiquetear acá a unas personas que me interesa que entren a esta directa Les pido que me tengan un momentico de paciencia Y los demás Bueno, que me perdone todo el que yo etiquete y entienda que no Bueno, perdónenme Puedes quitarse la etiqueta sin ningún problema Ustedes Verán El tema de Cuba El tema de lo que pasó ayer Demasiadas voces ya se han levantado contra una gran injusticia Por ahí vi Millones de cosas Que bueno El tema Y la pregunta es ¿Hasta cuándo el pueblo de Cuba va a estar permitiendo que delante de ellos mismos se cometan estas injusticias? Esas personas que estaban firmando Ese atropelló Sí Uno No tenía miedo Logró levantar el teléfono Ok, gracias a esa persona Nosotros pudimos enterarnos de lo que estaba sucediendo Otro Le decía Baja el teléfono Y ahí se le presenta el miedo Hola a los que se van uniendo Carlos Gracias por estar acá Mi hermana María Teresa Bendiciones para ti Y muchísimas gracias por estar acá Estoy haciendo esta Evitar de cierta manera que me la tumbe Que me la tumbe Entonces Hola, ¿cómo estás? Mi hermana, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Mi corazón Mira, perdona Bendiciones Perdona, sé que estás hablando ahora del tema de lo que sucedió con este abuso policial que hubo Y perdona que te estoy interrumpiendo con esto Cubanos, esto es muy importante Y te agradezco, Leiane que me des la oportunidad de hablar por acá Rapidito porque yo tengo que entrar ahora a una cita médica Les quiero decir una cosita Cita médica Les voy a explicar No conmigo Ok, estoy bien yo Para todo lo que están pensando Que me pueda morir De esos que me odian Pero de esos que me quieren Sepan que no Que estoy bien Gracias a Dios Es urgente e importante Estamos viendo los abusos en Cuba Estamos viendo No solamente lo que vieron De los dos policías Vieron entonces El otro señor Que la cara ensangrentaba Todo lo que pasó Y el grupo de personas mirando Pero eso te lo voy a dejar a ti Mi hermana Que tú puedes hablar de todo esto Después que yo terminé La directa del día de ayer Que siempre empecé con la El deseo de hacer una directa corta Pero también la directa Se hace larga Obviamente cuando tengo personas Que estamos compartiendo opiniones Que estamos ahí A tal extremo Que yo me fui de la directa Y todavía había suficiente persona Para haber seguido Ok Pero es importante Que miren esa directa Porque yo misma Que miré Yo dije Es un mensaje Que el pueblo cubano Debería de mirar Pero ahora en este momento La razón urgente Y por favor Las personas que están acá Compartan esta directa Y ayuden a Leyanis Márquez A que pueda llegar Esta directa Yo de la costa Bendiciones para ti también Un fuerte abrazo Hasta Cuba Escucha tú como cubano Yo de la costa Y ayuda a compartir Esta directa Haganle saber A David Ruiz Y a todo el clan El clan De David Ruiz Y Moripilla El programita De lo que quieren hacer Ustedes vieron Las declaraciones Que hubieron desde Cuba De parte de la cubana Yaimara Noda Sánchez Ustedes la vieron Ustedes vieron Que la muchacha Tienen que mirarla Para darse cuenta Que la pobre muchacha Habló desde su corazón Que la utilizaron Pero como están actuando Esta gente Como la dictadura Ok David Ruiz Quiero que tengas Este mensaje claro Están en este momento Ellos chantajeando Chantajeando Y Yolanda Pérez Que ayer hablé En la directa Y habían confundido Tu nombre Que si era Yolanda García O Yolanda Pérez No Yolanda Pérez Natural del cotorro Participante del programa De Moti Pi Participante de las mentiras También Yolanda Pérez Te has comunicado Con Yaimara Noda Y se te mandó un mensaje Para que tú te dieras cuenta Porque supuestamente Se dijo que tú Tenías buen corazón Que tú ayudabas Que no sé qué cosa Pero la confusión era Que se estaba hablando De Yolanda García No se estaba hablando De Yolanda Pérez Cuando se estaba hablando Del buen corazón De la ayuda De aquello De lo otro Yo estoy hablando De Yolanda Pérez La que se ha prestado También a todo esto Ok Te comunicaste con Yaimara A decirle Yolanda Pérez Dijo cativo Ok Esto es relevo Si cae uno Yolanda Pérez Que se sigan Que se sigan sumando David Ruiz Mira lo que está Yolanda Pérez De una persona capaz De una persona capaz De hacer daño De una persona capaz De llegar a estos extremos Todo el chantaje Que le están poniendo A Yaimara Noda Sánchez Compartan en los grupos Porque yo estoy viendo Las personas que están acá No veo que se está compartiendo Verdaderamente ahora Cuando no veo que hay un cambio En la cantidad de personas Que están aquí Los que están en esta directa Y tienen un compromiso A que la verdad salga a la luz A que se ayude a esta situación Esto no es chisme y es brete Esta es la suciedad Que ha hecho Que haya una dictadura En Cuba por 64 años Ok David Ruiz Los chantajes Que estás haciéndole a esa mujer Para que ella se retráte Las mentiras Lo que estás haciendo Fíjate que no lo voy a decir aquí Lo que tú estás haciendo Ya yo lo sé Oíste Ya yo lo sé Lo que estás haciendo Ya yo lo sé Hay un teléfono Se está funcionando Ok Ok Ya yo lo sé En directa A tratar de poner el teléfono En silence Mi hermano Porque te interrumpe Yo le voy a decir Una cosa Ya yo lo sé Ok Gracias mi hermano Mira Ya yo lo vi todo Ustedes caballeros Pero como pueden pasar tiempo De su noche O de su día O de su madrugada Para preparar cosas así Yo me imagino Que para mí Están preparando Un millón Setecientas mil Me tiene sin cuidado Yo vivo en un país Donde me puedo defender Muy bien Y lo he demostrado Pero lo que le están tratando De hacer a esa mujer Bueno David Ruiz Quiero que tú sepas Nada más Que tú tengas una idea Que yo tengo un audio De esa mujer Haciéndote responsable De lo que le pase A ella y a sus hijos Ya sea De un ataque Que le hagan De lo que sea Quiero que lo sepas Y aunque tú no lo creas Y aunque vivamos En los Estados Unidos Un crimen Es un crimen En cualquier lugar Que se cometa Esto no es como Linda y tu Rey Que dice Que Che Guevara Porque si lo admiran O por lo que sea Que lo hayan mirado No porque Che Guevara No mató gente En todas partes Según Linda y tu Rey No 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 Un crimen En cualquier lugar Que sea Es un crimen Ok Piénsalo 700 mil veces David Mori Mira a ver Lo que estás haciendo Oíste Miren a ver Lo que ustedes Están haciendo Piénsalo 100 mil veces Fren Pujarón Mi hermano Gracias por estar Acá también Piénsalo 700 mil veces Antes de ustedes Lanzarse Ella no está sola Está en Cuba Aquí hay tecnología Para todo ¿Verdad? Ok Yo voy a demostrar Entonces Las tecnologías Que ustedes están usando Los hackeos Que están usando Y lo que están haciendo No van a escapar No van a escapar Una de dos Hay un grupo En Facebook Que se llama Cuba cambia O la cambiamos A mí me gusta Yo siempre le comparto A ese grupo Siempre le comparto A ese grupo Cuba cambia O la cambiamos Los cubanos cambian O los cambiamos Ok Al menos los cubanos Indignos Los cubanos Que no acaban de definir Los cubanos Que se ponen un patria Y vida en la boca Y son capaces De tratar a sus propios hermanos Como si fueran basura Donde están haciendo esto Y están haciendo El trabajo de la dictadura El trabajo de la dictadura David Ruiz Ponte un pare Frénate Que no está sola Y a Mara no da Ok Lo que estás haciendo Es tan sucio Y tan denigrante Que ni yo misma Me lo podía imaginar De ti Anticomunista Franco Gracias por estar acá Muchas bendiciones Guerrero Muchas gracias Miren lo que hacen Con los cubanos En Cuba Estos cubanos Que entonces Le están haciendo El trabajo A la dictadura Cuando miran Este tipo de cosas Para desalentar A los otros cubanos En Cuba Para que dejen De creer en nosotros Ayer se lo dejé Dicho en la directa Que hice ayer Pasen por ahí Por donde estoy yo María Teresa Rafael Pasen por el grupo Cuba Libre SOS Mírenla y escúchenle Porque a muchos cubanos En Cuba Le va a caer mal Y a muchos cubanos En el siglo Le va a caer mal Pero van a oír verdades Van a oír verdades Entonces estas personas Que son indignas Esta directa de Leyane Ahora la han de estar Reportando también Para tumbarla Miren Nosotros también Tenemos páginas Nosotros también Tenemos canales Que nos sirven de respaldo Si lo quitan por aquí Salimos por otro lado Les dije que María Teresa Rafael Y volvió En una fase diferente Y todas las personas Que estamos en este grupo De ayudar A nuestro pueblo cubano Por la libertad De ir en contra De la dictadura No vamos a dejar de hacerlo Lo cual quiere decir Que como quiera que sea Vamos a lograr Desenmascararlos A todos Lo vamos a lograr ¿Ok? Lo vamos a lograr Así que quiero que estén Bien claritos en esto Piénsalo 700 mil veces David Ruiz Pero si se quieren lanzar Láncense Láncense Gaimara Noda Sánchez Del reparto Brionis Montoto En Pinar del Río No está sola Como tampoco está solo Ningún cubano Que ustedes lo quieran Coger para esto Y vuelvo a repetir Cualquiera persona Que haya sido utilizada Por estas personas Linda Iturrey José David Ruiz Moraima Pedroso Yolanda Pérez Johnny Miller Todo este grupito Maflo Alain García Tundidor Virginia Mazo Kiki Naranjo Alfredo González Ariel Góngora Rani Urca Rani Urca Préstamo Todo el grupito Que hay por ahí Hasta el Edwin Mandivia Este El Dani Mandivia Todo este grupito De gente que hay Ok Cuidado También quiero aclarar Una cosa que está pasando En mi directo de allá Yo mencioné A mi Lady Salcedo Simplemente para saludarla Mi Lady Salcedo Entró Ya hoy Hay un perfil Fíjense lo que están haciendo Todo por atacar A María Teresa Yo no soy Canel Yo no soy Canel Ok Yo no soy Canel A mi Lady Salcedo Hoy Ya salió un perfil Diciendo que María Teresa Rafael Le había comprado A mi Lady Salcedo Con dinero Que aquello que lo otro Mi Lady Salcedo Salió poniendo una declaración De que la única que sabía Que en un momento determinado María Teresa La había ayudado Era a Anisley Pérez Ok Eh Anisley lo sabía Pero Y no estoy hablando aquí De Anisley Porque no puede estar presente Desafortunadamente Anisley confió mucho En Urca Préstamo A la cual yo le llamo La gatica María Ramos No sé si ahora Le pasó lo mismo Que la otra vez Que Anisley confió Cuando lo de la Quebeca Confió en una persona Y echó pa'lante también La conversación Que Anisley tuvo O sea A lo mejor ahora No lo sé Eso lo sabrá Anisley Anisley lo hablará Con mi Lady Salcedo De lo que sí Yo estoy segura Que Anisley Pérez No le haría daño A mi Lady Salcedo ¿Por qué razón? Porque Anisley Pérez Y tampoco creo Que se preste A ese tipo de bajeza Anisley Pérez Y a lo mejor me pueda equivocar Con estas cosas Pero Anisley Pérez Contarté más ni nada Lo mío fue llegar Como te llega el rescuo Como te llega el que te viene a salvar Que te está jugando Llegué La ayudé Y yo no la volví a contactar Vinimos a volver a contactarnos Cuando salieron cosas en las redes Donde mi Lady Salcedo dijo Yo la apoyo Esto y lo otro Hasta ahí Y nos contactamos ese día De ahí para allá No ha habido un contacto Yo no soy la enemiga De mi Lady Salcedo Ni ella mía Somos aquí Hermanas de lucha Pero eso que dicen por ahí Que María Teresa Te ayuda Para tratar de chantajearte O de comprarte De comprarte Para que tú te pongas en esto No, 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 no Yo ayudé a esa persona Porque la ayudé So mi Lady Salcedo No está comprada Por María Teresa Rafael Y ya saldrá Mi Lady Salcedo A dar sus declaraciones Cuando las tenga que dar Pero ya lo hizo Por escrito en las redes Y ya lo dejó claro Pero ya inventaron El grupito de detractores Un perfil con otro nombrecito Y siguen siendo todos ellos Como la que entró ayer A la directa mía Otro perfil más de ellos Que no se definía En que era cubana Y que ella iba a las cárceles Y que le dieron los nombres De las cárceles Todo Pero siguen haciendo lo mismo Atacando y haciendo daño ¿Ok? Entonces quiero hablar esto también De lo que está pasando Con el tema de mi Lady Salcedo Poniéndole en el medio De esta situación No les importa No les importa Mi Lady Salcedo La lucha de mi Lady Salcedo En Cuba Haber llegado también Al exterior Deterrada de su país No les importa No están respetando Esa muchacha Lo que está viviendo Las situaciones que tiene Ese es el descaro que hay Entre estos cubanos indignos Que dicen ser patribidas Están entre nosotros David Ruiz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te molesta que se haya sabido La verdad? Señores Como único se arregla esto No es creando más mentiras No es creando más calumnia No es creando El vivir en la mentira Donde han tenido al pueblo Por 64 años Si ustedes quieren seguir en eso Se acostumbraron tanto A la mentira Que les metió Fidel Castro adentro Hablan tanto De que yo Hedo De que yo Castrista O lo que rayo Ustedes hablen Y ustedes son El genuino ejemplo De la dictadura Qué lástima Qué lástima Entonces Moraima Pedroso Te he visto en los comentarios De ataque a mí Y te he visto en los comentarios Que pusieron de Milady Salcedo Poniendo que eso no era noticia nueva Que eso ya se sabía Que esa soy yo ¿De qué tú hablas? Moraima Pedroso Y estás hablando De la incapacidad mental Que tiene el cubano Para no darse cuenta Y estás diciendo De las personas Que me siguen Porque no se da cuenta Que es lo que te duele a ti Salió Bonifacio Virulichi Haciendo comparaciones Entre tú y yo Diciendo que yo era una mujer Que tenía los muslos Y en el hueco Que estaba gorda Que era cuadrada Que era fea Que yo no me podía parar Al lado tuyo Porque tú sí tenías Tremendo cuerpazo ¿Quién le dijo a Bonifacio Virulichi? ¿O quién te dijo a ti? Que vives tan frustrada Y yo estoy en una competencia De modelaje Esto no es un mismo universo ¿Ok? Entonces yo también quisiera preguntar ¿En qué momento me han visto? Para tomar tantas definiciones Sobre mi cuerpo ¿Ok? En mi cuerpo ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen ganas de ver? Fotos de María Teresa En la playa Bueno, pero es que ya ustedes vieron Que cuando Maflo salía diciendo Que era una barrigona Que me tapaba la barriga Que tenía los muslos yo en el hueco Todo lo que dijo Que tengo los dientes postizos Todo lo que dijo Al final El Guajiro Gago Por denigrán Me sacó una foto mía en bikini Porque me gusta usar bikini ¿Sabes? Me gusta Y no les puedo poner una fotito Como me lo pongo de espalda Porque me gusta coger sol A mi esposo le gusta ¿Entiendes? Para que vean lo que es la vida No tengo nada de lo que a ver con Sam En mi personalidad Oye que soy muslona Que soy piernona Que tengo Lo que toda cubana tiene Porque el prototipo de la cubana Es María Teresa ¿Qué les parece? Yo también Yo soy el prototipo de la cubana Siempre lo he dicho Somos así La cubana tú la miras Y es Largona Muslona Piernona Esa soy yo Me tocó Y no me lo voy a quitar Así que el que le moleste Los muslitos Las piernitas de María Teresa Bueno van a seguir por aquí Porque yo sin pierna No me voy a quedar Yo no me las voy a cortar Ok Virulichi Para usted también Que si me vas a ver Jorobetía Que si vas a verme Morir primero que tú Que si yo te estoy mencionando Que si yo te estoy amenazando Déjate la locura que tienes arriba Que ya de lo bipolar Pásate ya Estés esquizofrénico Es lo que usted es señor Ok Reconozca ya todo lo que ha hecho Y acaben de tener más vergüenza Y déjese ya de comer tanta basura Que yo no me comparo con ninguna mujer Ahora Si quieres hacer comparaciones Si de verdad las quieres hacer Párame entonces a Virginia Masó Párame a Linda y tu rey Párame a Moraima Pedroso Vamos a pararnos las tres Y vamos a hacer un mismo universo Para la inquisición humana Inquisición cubana A ver Quién decidiría Porque yo le celebro a cada mujer Todo No hay mujer bella Ni mujer fea Aquí lo que se mira Es el interior El interior mío Lo tengo muy bello Mi corazón es muy hermoso Ok Pero ustedes están demostrando Pobreza de espíritu De su físico también ¿Entiende? ¿Cuál es el problema? Dejen la envidia Como mujeres Dejen la envidia Por favor Dejen like Que están tratando De tumbarnos la directa Ok Bien Quiero decirle algo Gracias acá Por estar Alcón Efraín Alcón Me alegra mucho Que estés en esta directa Gracias Efraín Gracias anticomunista Gracias Margarita Gracias Joel Joel Tu momento Lo que me pediste Me dices Por dónde lo vas a hacer Si estás viendo esta directa Ahora mismo Pero bueno Voy a retomar un momentico Esto que estaba diciendo Nuestra hermana María Teresa Y aunque empecé hablando De lo que está sucediendo En Cuba Voy a terminar Con Cuba ¿Qué pasa con esto? Por favor Compartan la directa Den like Para que no me la tumben Y bueno Saben que si no la comparten Ahora puede ser Que quede En un intermedio Que no nos permita A nosotros Hacer llegar mensajes Entonces Ok No Volviste A salirme Volviste a salirme Mi hermana Ah ok 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 Estoy aquí ¿Me escuchan ahora? Se te escucha Bajito Pero se te escucha Ok Pero me escuchan Y ahora me escuchan ¿Me escuchan? Bajito Pero se te escucha Se te escucha bien Ok Les voy a explicar una cosa Ok Ya yo te voy a dejar A ti en esta directa Tengo que bajarme Aquí en el médico Pero quiero dejar Este mensaje bien claro ya Para que estén claros Los hermanos dignos Los verdaderos En este momento Están atacando A Aymara Anoda Sánchez De la manera más sucia Más cruel Más asquerosa Cubano que estás en el exilio Que crees que no te Puedes involucrar con esto Que crees que esto es chisme Y dime que te diré Cubano Sube el volumen a lo tuyo Porque hay personas Que dicen que me escucho bien Yo les digo una cosa Cubano Colaboren con lo que está pasando aquí Miren estas directas Que están saliendo Aquí nadie quiere like Aquí nadie quiere view Aquí lo que queremos Que la gente vea Y aprenda Y entienda lo que está pasando No están respetando No están respetando el dolor De un pueblo Esa pobre mujer está en un campo Con un niño descapacitado Con otro niño Separado de su esposo También que está aquí En el exilio Luchando solo y sin familia Para sobrevivir Y ahora viene este hombre David Ruiz A hacerle chantaje Johnny Miller Seguiste tú también Mandándole mensajes también Oye que pasa Y al esposo de ella También lo están contactando Y están haciendo todas las cosas Cuidado Paren esto Si lo quieren seguir Se va a empeorar Se va a empeorar Y entonces Moraima Pedroso Todos los abogados Los fiscales Y toda la gente esa Que tú hables Que tú a la aldea Los vas a tener que buscar Los vas a tener que buscar Los vas a tener que buscar Para ver lo que están pasando aquí ¿Ok? Así que miren a ver Me estoy defendiendo Y estoy defendiendo a mi pueblo Quiero que quede claro esto Cuidado Con lo que te lanzas David Ruiz ¿Oíste? Porque voy a demostrar Toda la mentira Que estás queriendo poner Sobre esa mujer Así que toda esa amenaza Que le hiciste hoy Todo el repertorio Que le mandaste Todo lo que le amenazaste Y le dijiste Que se preparara Que todo iba a salir Por ahí para allá Ella no tiene nada que ocultar ¿Oíste? Pero ustedes tienen mucho que perder ¿Ok? Aquí no hay miedo Pongan lo que quieran poner Pero yo te recomiendo Que lo pienses dos veces ¿Oíste? Porque voy a demostrar La mentira De lo que ustedes están haciendo Voy a demostrar Cómo ustedes se preparan Para preparar cosas falsas Fíjense lo que les estoy hablando Ustedes son los que lo hacen ¿Verdad? Ok Voy a repetir una cosita El que tenga una paja En su ojo Que mire la viga En el ajeno O no sé cómo será El cuento este El que esté tirando piedras Para el techo ajeno Que trate de ver Que no las tenga de cristal ¿Oyeron? Del lado mío Siempre he manejado Mi vida muy tranquila ¿Saben por qué? Porque ni tengo la viga Ni tengo el techo cristal Y esa es la tranquilidad Que ustedes no pueden tener Cuidado Déjense de abuso ¿Oyeron? Déjense de abuso Que van a llevar las cosas A otro extremo Van a llevar las cosas A otro extremo Y aunque esté en Cuba Nosotros podemos defenderla ¿Oyeron? Le pido apoyo A todos los cubanos Para Yaimara, Noda, Sánchez Que vive en el reparto Briones Montoto Y en Pinar del Río Que la protejan Que la protejan A ella y a sus hijos Que la cuiden Que no permitan Una injusticia ¿Ok? Y que miren Lo que están haciendo Este tipo de lacras Y que cualquiera De las personas Que ha estado involucrado Con ellos Se contacten Para poder saber Y dar a conocer Lo que están haciendo Hagan lo que ustedes Quieran hacer ahora Mira a ver Lo que estás haciendo David Ruiz Caíste En lo que parece Que hace tiempo Ustedes han estado Moraima Pedroso Batabanó te conoce Muy bien Pero sabes Por lo que te conoce También ¿Verdad? Dejaste unos amargos Recuerdos Entre Batabanó Y personas Batabanóenses Como se llame Porque parece Que la historia De la estafa Que hicieron conmigo No fue conmigo Con la única Que le hicieron Y aquí no se está Hablando de cosas sucias Aquí se está hablando De verdades Lo que ustedes Quieren hacer ahora Es sucio Lo que ustedes Quieren hacer ahora Es denigrante Eso es lo que Ustedes quieren hacer Láncense Que esto Conmigo Es algo que maten ¿Sabes por qué? Con la verdad en la mano Y cuando yo hablo de mí Estoy hablando Mira Ahí la tiene La pesadilla de Pirulich Está aquí En la imagen Que está arriba de mí ¿Oyeron? Somos un gran equipo Aquí estamos ¿Oyeron? Y no estamos solos Nosotros por acá Porque tenemos también En Cuba Mucha gente que sabe La dignidad que hay En esta lucha ¿Ok? El Fren Pujarón Anda por acá también Lo han ofendido Lo han amenazado Le han dicho de todo Igual que a Leyan Y a todo el mundo Esto no va a parar Piénsalo dos veces David Ruiz ¿Oíste? Piénsalo dos veces Yo les he demostrado A ustedes Que ustedes son Unos tontos útiles De la dictadura Que encima de todo Son brutos ¿Ok? Y no es por darme Bombo y platillo Yo tengo Lo que a ustedes No les gusta ¿Oíste Virulichi? Yo tengo Mente de Cristo ¿Oyeron? Mente de Cristo Mira mi esposo Está aquí Porque se pone mal Que cosa más grande Que María Teresa Tenga que enseñar Esta fotito Pero se las voy a poner Vaya Virulichi Mira Virulichi Las piernitas de María Teresa Tienen a Nebel Ahí las tiene Mira son gorditas Viejos de crépito Gorditas pero no tienen hueco ¿Oíste? Mi esposo la quiso poner Ay que les parece Viejos de crépito Ya mi vida Que tiene que tomar piagra Ya Pero como están haciendo Todo esto Ya que querían ver Muslitos de María Teresa Bueno Tengo tremendas piernas Eso si es verdad Me trato de comprar Botas de esas Que son altas No me cierran en la pierna ¿Qué le puedo hacer? Virulichi también Me gusta andar mucho En pantalones Porque me gusta Pero mi vida Tú no me has visto En vestidos también Porque me los pongo ¿Oíste? Ya te digo Me los pongo Pero te tengo que demostrar Todo eso yo a ti Para estar en contra De la dictadura Para ser parte De esta oposición Que reclama Derecho y libertad Para mi pueblo Para estar en contra De las injusticias Que bien Están los videitos Ahí de los golpes Y de todo lo que está pasando Tengo que ser una modelo yo Para poder hablar por esto Para poder ir en contra De tanto mal Que ustedes se ponen En la boca Pero no les duele Que lo que están cogiendo Todo esto para bonche ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? De verdad Sinceramente Que con tanto llamado Que se le ha hecho Yo creo que no hay Que buscar más pruebas Para saber que ustedes Son parte del aparato Comunista entonces Que está trabajando Con la dictadura Y si no lo son Demuestren lo contrario Demuestren lo contrario Y llamen un llamado A su corazón Como seres humanos Y dejen de hacer Tanto daño Donde le pase algo A la hermana A Noda Sánchez Señores Va a haber problema ¿Oye? Va a haber problema Y yo estoy segura Que mucho exilio Se va a unir Para hacer justicia también ¿Ok? Gracias mi hermana Por haberme permitido Estar en tu directa Haz lo que debes de hacer Mi hermana Haz justicia ¿Ok? Haz justicia por nuestro pueblo Y reclama justicia Y reclama justicia Y recuérdala a nuestro pueblo Que no es tan solo Y que hay una sola opción Para destruir a la dictadura Parón general Desde el exilio Y desde Cuba Hagan parón Paren todo Debiliten a la dictadura Que está débil Que tiene miedo Que no fue capaz De querer hacer ahora La marcha del primero De mayo Porque saben Que están a riesgo De que el pueblo Se les revire La dictadura Tiene miedo Ustedes quedándose En las casas Debilitan más A la dictadura La asfixiamos Y en esa Debilidad Que van a tener Golpe certero Viene un 20 de mayo Viene un 11 de julio Y el golpe Lo podemos dar Cualquier día Díaz Canel Cualquier día El tiempo está contando Y ese pueblo Tiene que Obligatoriamente Levantarse Están mirando Lo que pasa Hay divisiones Entre gente que sirve Y gente que no sirve Habemos mucho Que estamos en verdad Por ustedes Guíense por nosotros No se dejen utilizar Guíense por nosotros Y cuando digo nosotros Les hablo de Todos los cubanos dignos Que ustedes están viendo Que si sirven Verdad Ya lo saben No se oye No nada No se oye No se oye Siguen tratando De joder Dale mi hermana Tranquila Que si cae en tu voz La mía se va a escuchar También Tranquila Ok Bien Eh Yo Antes que La hermana hiciera La intervención Voy a hacer un llamado Por favor Compártanla directa Hasta el más allá Si puede Porque Ok Hay alguien llamando Mi hermano Un momentito Ok Yo sé que tú eres Saludo Saludo Yo sé que tú eres Una persona pública Yo sé que tú eres Una persona pública Pero Me voy a tomar El lugar De no mostrar Tu nombre O sea De no mostrar Tu imagen ¿Estás de acuerdo? Solamente Que te escuchen O quieres salir No a ver Ponlo ahí Ponlo ahí No importa No importa Que salga la imagen Bien Listo Ahí estamos Bueno Bendiciones primero Para ti Leyara Y bendiciones Para María Teresa Y para todas aquellas personas Que de una u otra forma Se enfrentan al régimen Y a la tiranía Que oprime a nuestro pueblo cubano A pesar de estar en un país De libertad Y de democracia Aún hay personas Con valor Y con dignidad Como ustedes Que estando allá afuera En tierra de libertad Defienden la causa De la libertad de Cuba Yo lo admiro Lo respeto Y realmente siento Un gran placer Poder compartir Con personas como ustedes A los otros amigos Y a todas aquellas personas Que se han encargado Durante todo este tiempo De venir atacando En las redes sociales Por lo menos lo que es a ti A María Teresa A Daisy Y además personas que conozco Que simplemente son personas Dignas de admirar Porque son gente Que luchan a diario Contra la tiranía Bueno a esa persona No le deseo nada bien A esa persona Le deseo todo lo contrario Porque no son Ni siquiera luchadores Por los derechos humanos Sino personas manipuladas Y personas financiadas Por el régimen comunista Para tratar de debilitar De desacreditar Y de dividir a la oposición Que está en el exilio Haciendo mucho más Que muchos que están aquí Entonces para esa persona El consejo que le daría A los primeros Sería que Que por lo menos Trataran de arreglar su vida Que cogieran un poco De conciencia De dignidad De ser humano Y de respeto Que se respetaran Y que realmente Se pusieran del lado Del pueblo cubano Del lado de ustedes Que son los que luchan Sin cesar por la libertad de Cuba Eso es lo que quisiera Yo no soy de mucho opinar En este tipo de cosas Porque no comparto De hecho ni hablo Con personas que sean De afines al régimen Mi posición en Cuba Durante 15 años Ha sido una posición Una trayectoria Bastante sufrida Ha sido Yo he sido De frente con el régimen Todo el tiempo Nunca he sido una persona Que me he escondido Para decir algo Hacía varias directas Tuve un tiempo He tenido un tiempo Que no la hago Pero no es que Me haya quitado Ni me haya reiterado Simplemente He tenido que apartarme Un poco A veces no he podido hacerla A veces la conexión Ha estado mala Pero mi posición En contra del régimen Siempre va a ser la misma Yo pienso que Cuba Nunca va a ser libre Hasta que aparezcan Hasta que sigan Existiendo personas De mal corazón Como este tipo de gente Que se dedican A desacreditar A aquellas personas Que simplemente Luchan por la libertad De tu alejane Yo voy a aprovechar La oportunidad Para darle la gracia A María Teresa Que tu sabes Que me ha ayudado Incondicionalmente Para yo poder Salir del país Que lo pienso hacer Dentro de poco Y lo van a saber Muy poca gente Solo aquella persona Escogida Y que tienen un lugar En mi corazón Por su actitud En contra del régimen Y porque sé Que son de total confianza Mil gracias a ti también Por lo que tu has hecho Conmigo Me ha salido cantidad Mil gracias a Daisy Disculpen las personas Que se queden Ahí está Marinera Libre Y saben las otras personas Que me han apoyado Mi posición aquí Dentro de Cuba Y fuera de Cuba Va a ser lo mismo Lo que yo quiero Para mi país Es un cambio Lo que yo quiero Para mi país Es una libertad Ahora mismo acá Estamos sin combustible No hay transportación No se va a hacer Desfile del primero del mayo No creo tanto Que el régimen No lo vaya a hacer Porque no exista La capacidad De tener el combustible Sino porque sabe Que se le puede Dar una gran manifestación En el medio de la calle Debido al descontento Popular de la población El hambre La miseria La falta de transporte La falta de medicina El descontento popular Es tan grande Que el régimen teme A tener esa cantidad De personas en la calle Y que se le pueda virar El primero de mayo Y pueda suceder cualquier cosa Y te diré algo No es simplemente Que sea el primero de mayo Yo pienso que El país cubano La ciudadanía cubana Está dispuesta A darle un cambio al país Y con todo esto Que ha venido pasando Con toda esta falta Que hay de todo tipo De lo elemental De un ser humano El gobierno cubano El pueblo cubano Vive en descontento Con el régimen cubano Yo no le llamo gobierno Como muchas personas Le llaman Yo le llamo régimen En dictadura Algo que te impone algo Y que tú no tienes La opción de decir que no Simplemente es impuesto Por la fuerza Durante mi carrera En la oposición He visto como Han aparecido Algunos personajes Que se dicen ser opositores Y que hablan En las redes sociales Pero lo que han hecho Es dividir A la oposición Tanto interna Como la que está En el exterior Tratar de dividir De desacreditar De hablar mal De las hermanas De hablar mérito A mí la vida personal De María Teresa La tuya La de Daisy La de cualquier persona Que esté afuera No me interesa A mí no me interesa Lo que diga nadie Acerca de ninguna De esas personas Porque a mí Lo que me interesa Es que las personas Se enfrenten Y luchen En contra del régimen A mí lo que me interesa Es la libertad De mi país Es lo que me interesa A mí Más nada me interesa Por eso nunca he compartido Las opiniones De aquella gente Que de una u otra forma Vienen a dar Opiniones negativas Si hay una persona Que dicen que sea chivata Yo veo que En contra del régimen Que es algo Por liberar a Cuba Yo no veo Que ningún chivata Hace eso Sin embargo He visto como han estado Atacando a María Teresa En los últimos tiempos Como te han atacado A ti Sin embargo Aquellas que yo veo Que están fuera de Cuba Haciendo manifestaciones Haciendo directo En contra del régimen Hablando con los cubanos Para que se solidaricen Y se pongan de acuerdo Para acabar con el régimen No entiendo Estos ciertos personajes Que nunca han hecho nada En ningún lugar ¿Cómo es posible? Que estén tratando De desacreditar Porque no tienen Ni vergüenza siquiera De desacreditar A mujeres Porque mira Aquí hay hombres Fuera de Cuba Que también hace directa Y sin embargo Nunca lo he visto Que lo han atacado Vi una publicación Que María Teresa Tuvo que hacer Acerca de cuando Ayer estaba entregando Un premio A Ernesto Rodríguez En España Un cubano exiliado Un cubano Que es mi amigo En lo personal Una gente con dignidad Con respeto Con decoro No desde ahora Desde siempre Dentro de Cuba Y en la oposición Y vi ciertos personajes Que lo criticaron De hecho Ni me sé el nombre Porque yo no tengo miedo De decirle el nombre A cada cual Yo llamo a la persona Por eso Déjame decirte algo Leyane Tú sabes Que como aquel que dice El régimen cubano Me tiene en la mira Y por eso Hacía mucho rato Yo no quería Darle el gusto El placer De que por lo menos Pudieran hablar de esto Pero bueno Mi corazón me ha dicho Que hable Y te voy a decir algo Yo soy un opositor 100% de a pie En contra del régimen Yo soy un opositor 100% de a pie En contra de la dictadura Yo no quiero saber De comunismo Yo no quiero saber De dictadura Yo no quiero saber Del régimen Yo no quiero saber De ninguna persona Ni siquiera De mi familia Que tenga que ver Nada con lo que es El régimen comunista Que sea Del partido Del gobierno Yo no le hablo Mucho de mi familia Por eso Pero te voy a decir algo Le tengo más odio Todavía a aquellas personas Que viviendo en el exilio Que viviendo en países De libertad Sabiendo que en Cuba Hay una dictadura Se dedican a este tipo De cosas A denigrar a mujeres Que simplemente luchan Por la causa Y la libertad de Cuba Y te digo algo He visto personas ahí Que comparto con ellos He visto personas ahí Tratando de denigrarte a ti A María Teresa A Daisy A Marinera Hay una cuanta más Que me escriben Y que hablan conmigo Y le voy a decir algo No se tomen la facultad Porque yo sé Que yo mire en esta directa No se tomen la facultad De escribirme a mí Para hablarme de nadie Ni para decirme Que yo estoy equivocado Que vamos a hablar Que coño Esto no tenía que haber dicho No, yo digo lo que yo digo Porque lo siento Yo digo lo que yo digo Porque tengo Son miles de personas Que están allá afuera Los que están luchando Por la libertad de Cuba Que son en estos momentos Más mujeres que hombres Porque hay muchas más mujeres Allá afuera Dándolo todo Que hombres Para mí son admirables Para mí son personas Que se lo merecen todo Que tienen honor Que tienen valentía Que tienen dignidad Que tienen decoro Que saben que en Cuba Hay un régimen Y que hasta que no se cambie Este país no va a cambiar Y que el cubano Hacer una directa Traiga la consecuencia Que traiga Y hablarle claro Fuerte y duro A esas personas Que están allá afuera Y que nunca han hecho nada Que simplemente Se han encargado ahora De seguirle el juego Al régimen Y tratar de desacreditar A personas honorables Como ustedes A personas que se merecen Un respeto Para mí esas son personas Cínicas Descaradas Bandoleras Sinvergüenza Vaya Eso no tiene nombre Esas son cosas Que no tienen nombre Pero bueno Te digo algo hermana Estoy súper agradecido Con lo que tú has hecho Y sigue haciendo Por la libertad de Cuba Con lo que hace María Teresa Con lo que hace Habana de la Torre Con lo que hace Daisy Con lo que hacen Un montón de mujeres Que están allá afuera Dándolo todo A cambio de nada Por simplemente Tener la libertad de Cuba A pesar de ustedes Vivir en tierra de libertad Que muchos de los que están aquí No tienen el coraje La valentía Y la dignidad de hacerlo Para ustedes Mi hermana Mi respeto Un fuerte abrazo de corazón Y pues nada Vamos a estar aquí Y vamos a ver Lo que viene pronto Si Dios permite Muchas gracias Estamos escuchando Al hermano Joel Acosta Periodista independiente De dentro de Cuba Y con esto No quiero decir Que este hermano No esté en este mismo momento En peligro Pero fue su decisión Mostrar su rostro Y hablar con la verdad Con lo que verdaderamente Siente un cubano Y saben por qué Señores Que en mi directa Iba a este tema Pero bueno Iba a ser después Pero la intervención De esta hermana A la cual han estado Atacando durante Muchísimo tiempo Ha incurrido En todo esto Gracias hermano Por haber estado acá De mil amores Tú sabes bien Que siempre vamos a estar ahí Presente Para lo que sea Con tal de que Esa dictadura De que esa dictadura Castrista Canelista Asesina Pague Tienen que dejar El poder Y déjame Decirte algo Leyany En una forma De incógnita Porque yo sé Que van a haber Personas Que van a Van a Van a ir hablando Y van a ir comentando Acerca de esto Porque simplemente Como te digo Me conoces La gran mayoría Del exilio Y muchos cubanos Que están fuera De Cuba A esa persona Que puede estar hablando A esa persona Que sea capaz De decir algo A ti Cuando tengas la oportunidad Y cuando tú Me des el chance Y cuando tú Trates de decir algo En contra de mía O en contra de una hermana De la que yo considero Y me llevo con ellos A ti Te voy a decir Dos o tres verdades En la cara Porque yo sí sé Quién eres Y yo sí te conozco Palabras dichas Señores Palabras dichas No sé ni para quién Es el mensaje Solamente Joel sabrá Pero bueno Ahí quedó Nada Joel El problema El problema es el siguiente Que esta gente Siguen tratando de predar Y para ellos Es que hoy En parte va a ser Mi directa Primero Mi pueblo Después Hablamos de la basura Gracias mi hermano Por estar acá De mil amores Y sepan Que mi plataforma O mi perfil Va a estar abierto Para todo cubano Que quiera expresarse Para todo cubano Que quiera expresarse Mi perfil Siempre va a estar ahí Entonces Cuando no sea Por internet Simplemente Pueden hacerlo Vía WhatsApp Es la decisión Es la decisión de ellos ¿Saben por qué Es la decisión? ¿Por qué no? Porque si Chivateamos Porque si hablamos Porque si esto Porque si lo otro Fácil señores La decisión La decisión La toman ellos Y si en algún momento Han subido a las redes Y hoy están en peligro Hoy están en peligro Es porque no han tenido miedo De enfrentarse a la dictadura Simple y llenamente Simple y llenamente Esperen ese momentito Estoy tratando De ajustar esto acá Porque quiero estar libre Para lo que voy A decir Gracias 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 Sabes que estoy ahí Contigo Tú no te preocupes Bien El tema Del abuso policial Ya vi por ahí Una publicación Donde están incluso Hasta pagando Por cosas Cada cual Como siempre he dicho Hace su guerra Su lucha A su manera A su manera Cosa que yo No soy nadie Para llevarle la contraria Al contrario Siempre he dicho Que la lucha No violencia No es la que va a tumbar La dictadura Pero esa decisión No queda del exilio Ni de nosotros Que por obligación Hemos tenido que salir De él Esa decisión La tiene que tomar Nuestro pueblo Y A partir De ya Mi único mensaje A través de las redes Va a ser para mi pueblo Para nuestro pueblo Para ese pueblo Que vive encarcelado Pueblo Que vive encarcelado Siendo ajusticiado Por una dictadura Comunista Asesina Porque Eso que vimos ayer En la red No es para aplaudir Pero como estaba diciendo Había un hermano Que era que estaba Un Bueno le digo hermano Porque si fue capaz De tomar eso Y de decir abuso Aunque sea Tiene todo mi respeto Pero había otro Pero había otro Que le decía Baja el teléfono No Desde Antes del 11 de julio Cuando la justicia Del 4 de junio Cosa Que ahí está Incluido El esposo De Heralidi Hermana que quiero Muchísimo Desde aquí Te mando Mi saludo Yo Critiqué a una persona Que quise mucho Y que quiero mucho Y que hoy por hoy Estás dentro De las cárceles De Cuba Bien Porque dije Siempre No Tomes un teléfono Cuando hay un abuso Con un hermano tuyo Únete Y que el abuso Sea entonces Compartido Si son dos policías Y habían cuatro personas Dos para cada uno ¿No? Porque ya Cuba No lleva una lucha No violenta Cuba lleva O que se una el pueblo Se amarre de los brazos Y salga a las calles Sin regreso Sin regreso Amarradito de los brazos Pero marchando ahí Si tengo que dormir En plena calle Duermo Me siento Me paro Y si vienen para arriba Y nosotros Me aprieto a mis hermanos Para que no me quiten ninguno Ya Esa puede ser una opción Claro El primero de mayo Si ya sabemos Ya sabemos Que No hay transporte Que no hay combustible Que el combustible Que tienen Lo quieren Para las termoeléctricas ¿Qué termoeléctricas? ¿Cuál es el invento? Si el pueblo está oscuro Cuba está oscura ¿Cuál es el invento? ¿Qué termoeléctricas? Si se están cayendo a pedazos Bien Eso es una parte La otra parte Como yo había avisado En mi directa anterior Los iban a convocar O para parque O para cuadra Porque eso Es lo que ellos hacen Ahora están convocando Que cada pueblo Se manifieste En su parque O en un lugar Un lugar determinado No vayas Cubano No vayas Quédate en casa Quédate en casa No tengas miedo Tú tienes todo el derecho A tener un centro de trabajo Tú tienes todo el derecho A tener libertad Tú tienes todo el derecho De expresarte Mi hermano No permitir Que te ensangrentes la cara Como le hicieron a una persona Que no te los ataquen Aunque lo conozcas O no lo conozcas Es un cubano Es un ser humano No permitir El abuso Solamente miren Cuánto feminicidio Ha habido durante el año Y yo Pienso Cubano Si eres capaz De atacar A un ser humano Para robarle un celular Para 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 matarla Porque no te quiso Para lo que sea Ten el valor De ir en contra De ese Que te está matando Hace 64 años Ten el valor De eso Pero no permitas Que no te lleva A la cabeza Que te sigan Hundiendo más Que te sigan Poniendo más grillete Playmordaz Es un grillete Tú Pagas tus redes Tú Te sacrificas A comprar Tus mega Y te lo Roban En la cara Te lo Roban Mi hermano Si es tú De derecho Entonces Creo que Es hora De dejar Toda esta Pila de mierda Que está ocurriendo En las redes Partida de hipócritas Que hubo Por ustedes ahora ¿Eh? Y ponerse de verdad Si tanto le importa La libertad de Cuba Para ese dolor Y para ese sufrimiento Moripí O Moripupú Vi el comentario Que hiciste En la publicación Que le hicieron A mis ladies Al cedo Que María Teresa Paga Que quieren Sumar otra más Si es Expandiendo El veneno Porque eso Es lo que hace La dictadura Expander Veneno Y al pobre Hacer Lo más pobre Ay Dios mío ¿Hasta cuándo Será esto? Un momento Por favor ¿Hasta cuándo Será esto? Es duro Es muy duro Ver Cómo dentro De Cuba Acabayan Reprenden Matan A nuestros Hermanos Porque lo conozcas O no Es tu hermano Lo conozcas O no Es tu hermano Entonces Yo les Digo Qué libertad Es la que Verdaderamente Quieren Los depredadores Que hay Del lado De allá Discúlpenme Pero Voy a parar Un momentico Con el pueblo Virginia Mazzon Paella Paza del siglo XX XXI XXII Y XXIII Como usted quiera Ponerse Usted a mí Nunca me va a ofender Señora Yo hasta ahora La he tratado Casi Con respeto El respeto Que usted por mí No ha tenido Y como bien dice Mi hermana María Teresa Metiéndose en la vida Personal Por favor Apóyenme con la directa Y compartanla Apóyenme Y díganme Si se está escuchando bien O estoy cifrada Porque vi que se movió Un momentico Señora Virginia Usted salió a la red Con un uniforme puesto Y con un machete En la cintura Se lo aplaudo Usted de la nada Surgió atacando A la hermana María Teresa Atacándome a mí Atacando a Mazantín Y a tu herrero Yo le digo Después de la directa Que hizo Mi hermana María Teresa Antier Donde le puso Esa cubana Que usted defendió Tanto Porque María Teresa La había atacado Sin entender Que María Teresa Solamente se había defendido ¿Eh? ¿Qué usted piensa? Porque en su directa Que hizo Después de La de machete En la cintura Que sí Estoy con usted en eso Y lo dije Anteriormente Antes de referirme a usted La lucha No violenta No va a sacar Ese alacrán Ese cáncer Que tenemos ahí Dentro de nuestra isla Estoy de acuerdo Con usted En que las mujeres Dentro de la isla Están dando más gritos Estoy totalmente De acuerdo Con usted En eso ¿Dónde no estoy De acuerdo Con usted Señora Virginia Mazó En que se ha metido En este charco De basura Sin tratar De ver un poquito Más allá De su vista Porque si usted Viera un poquito Más allá Se diera cuenta Que el conmambí Es una persona Que está dentro De Cuba Al cual usted Le está faltando El respeto Se diera cuenta También Que yo Estoy Acabada De salir De Cuba Y se diera cuenta También Que parece Que no se lo han Aclarado Que alguien Que sí me conoce De todas esas personas Que hay Y no ha tomado El aquel De decir Que yo en mi vida He molestado De ese clan Que hay A una sola persona Para medicamentos Y le voy a decir Algo más Señora Virginia De la oposición En Cuba De la oposición En Miami Solo dos personas Me apoyaron Una vez Cada uno Y le voy a decir Los nombres Para que usted Se lo grave Una Greta Salermo Mi respeto Y ella sabe Que yo la adoro Y la otra Es El director De temas A lo loco En ese momento Tema De Cuba Y sabe Lo que le ha pasado A usted Señora Virginia Que usted Se lanza A la buena Sin averiguar Nada Sabe Lo que nos pasa A nosotros Que estudiamos Nosotros miramos A las personas Que están cayendo En ese mismo Amo Como pasó A esta muchachita Ahora Que atacó A Mis Lady Salcedo Donde dice Que María Teresa Está pagando Para que ataca A la oposición En En el exilio Que lastima Y enseguida Moripupú A esparcir el veneno Sin averiguar Porque esa señora Lo hacía Por lo que leíra La respuesta De Mis Lady Salcedo Se lo dejó Claro Se lo dejó Claro Es una lástima Que ustedes sigan Con el brete Echan chullo Y todo Y señora Virginia Sigo siendo Respetuosa Dese cuenta Que el pueblo De Cuba Está subiendo Y está hablando Y no No hablo Del pueblo De Cuba Voy a hablar De personas Que llevan Años En la oposición Que eso Debería darle Vergüenza A Virulichi Debería darle Vergüenza A todos Los que Están Inventando Mentiras Y ahora Atacando A esta Persona De Diones Montoto Porque en su momento La aplaudieron Porque Iba a favor De ellos Con todas las mentiras Y todas las cosas Que le fabricaron Cosas Que van a Tener Van A Tener Virulichi Virginia No he terminado Contigo Pero una cosa Tiene que ver Con otra Porque estoy Viendo esa pasión Con la que tú Defiendes A Virulichi Y es bueno Que te pongas A mirar Las directas De atrás De Virulichi La que ha borrado Diciendo Que nosotras 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 Lo estamos ya Desquiciando Lo estamos Porque no se puede Permitir Señor mío Usted sabe Que es lo que Lo está Desquiciando Usted Siempre Se lo digo En mi directa Defender Una mentira Conociendo La verdad Cuando usted Llevaba Su camino Cuando usted Hablaba De verdad Por el dolor Del pueblo De Cuba Usted no tenía Ningún Achaque Usted tiene 75 años Ok Yo tengo 47 Usted fue El primero Que empezó Usted fue El primero Que empezó A atacar Cuando María Teresa No la había Mencionado Usted De la buena A la nada Más o menos Por algo De que he visto En las directas De María Teresa Usted Salió Como un Clan Inquisidor ¿Quién Es usted Señor Mío ¿Quién Son ustedes Para estar Tomando O decidiendo Quién puede ser De la oposición Y quién no Saben Saben una cosa Si la oposición Es lo que yo Conozco De ustedes Se pueden Ir Para la real Mierda Eso es Lo que siento Porque lo que he visto Es bajeza Lo que he visto Es suciedad Lo que he visto Es ataque Y en Cuba No se lo están Creyendo Y personas Que hoy Pueden estar Como ustedes Van a preguntarse Coño ¿Cómo es posible Que personas De Cuba Estén levantando La voz Por esa Que dicen Que es Y saben Por qué La están Levantando Porque ustedes No conocen Ni una mierda De lo que hace María Teresa Rafael Ustedes no se han Tomado El trabajo De verdaderamente Consenticiar En su cerebro Que esa Empírica Que nació El 11 de julio Está dando Más que ustedes Por Cuba Que no es Simplemente Hacer denuncias En las redes De denuncia En las redes Estoy obstinada Estoy obstinada Estoy viendo Desde que yo estaba En Cuba Y que Ha solucionado Meter más personas Presas Ay porque María Teresa Subió un audio Como lo han subido Muchísima gente Como lo sube El observatorio Como lo sube Porque son denuncias Que valen Denuncias de personas Que están sufriendo Allá adentro Pero que quieren Ustedes Tratando De sacar Y sacar denuncias En un programita O en lo que sea A postearla Está bien La posteamos Porque es el dolor Del pueblo Pero si te vas A dedicar a eso No te dediques A debilidad Hermanos tuyos Que están haciendo Lo mismo Señores Les estoy haciendo Un llamadito Por última vez Vayan a la raíz De todo este problema Y van a ver Que solamente Hay un culpable Culpable Que sale a las redes Hace una directa Y después la pone privada Pero desgraciadamente Papi Están mal Porque siempre Hay alguien Siempre hay alguien ¿Oíste Cabezón? ¿Oíste cabezón? Esto es para ti Porque tú Expandes más La semilla Y tratas De expandir Más el veneno Pero es que te Sigues en el mismo Charco de mierda Papi Tú no has cambiado Sin embargo Muchas personas En este año Han hecho su vida Han logrado su sueño Han tenido sus triunfos Y lo que te molesta Es María Teresa Es que es un astro Que brilla En la tierra Por tanto y demás Recibe también La bendición Y la iluminación Del astro del cielo Esa es la mierda Que tú no conoces Esa es la mierda Que tú no calculas A la entundidora Y puedes decirme Hacerme lo que te dé la gana Porque he demostrado Mis veces Que me resbala Lo que tú hables Porque a una flor De poco rango Cuando la salgas Del fango El fango Va a devolver Y eso es lo que tú eres Lograste un paso Hasta España ¿Y qué has logrado En todo el tiempo Que llevas en ella? ¿Cuál es la cantidad De conciertos Que tú has tenido? Porque todo esto Comenzó Con María Teresa Cuando ella Dijo que ella No es anormal De financiarte Lo que tú querías Que ella te financiara Porque tú andabas Atrás de María Teresa Por su dinero Y hoy por hoy La envidias Y posiblemente Envidias hasta el marido Que tiene Oye ¿Viste? Eso es para ti Barro contigo Virginia Maflo Ay discúlpame Es que si ustedes son uno Virginia Maflo Mami a mí no me interesa Tu vida personal A mí lo que me interesa Es que te estás volviendo Una mentirosa también Te voy a explicar El por qué Dijiste Que la policía de España Te había dicho Que el perfil De Alcón Bambi Aquí presente Si lo pueden ver Los dos están escribiendo Al mismo tiempo ¿Eh? Y vieron también Que la esposa De María Teresa No puede entrar A mi directa ¿Eh? No son la misma persona Y dijiste que la policía De España Te había dicho Que era la misma persona El problema Es que a ustedes La verdad Se le pone así En la cara Se le mete por la boca Y aún así Por hacer daño No la pasan No la pasan Nadie se ha metido Ni a amenazar A su familia Ni nada Señora mía Señora mía De ese grado De anormalidad Subescolar Que usted es una persona De años Usted piensa Que todo el tiempo De nosotros Es para estar Arriba de usted Usted piensa Que ustedes Son tan importantes No Nosotros le respondemos Cuando tenemos Ese tiempo Porque hay vida Que seguir adelante Aunque luchemos Luchemos por Cuba Aunque levantemos La voz por Cuba Nosotros no somos Carneros Para quedarnos callados ¿Me oyó Señora Virginia Mazó? No lo son Ni lo voy a hacer Nunca Pero sí Le voy a aclarar algo Y que lo dejo Ahorita pendiente En mi vida Vendí yo un medicamento En Cuba ¿Oyó? Pero también le puedo decir Que ni usted Ni ninguno De esos Jamás recibieron De mí Una petición ¿Saben por qué? Porque la persona Que me enseñó A mí A estar dentro De la oposición A abrir los ojos A entender Que yo tenía Derecho Porque no siempre Fui así Yo también Fui empírica Como mucho De sus padres Lo fueron Porque ahora No me vienen a decir No porque mi papá Era santo Señores Vamos a ver La edad que ustedes Tienen En el tiempo Que vivieron Sus padres En Cuba Por favor Por favor ¿Eh? Por favor Yo fui Adoctrinada Hasta que Me hicieron entender Que estaba en un error Esa persona Que le estoy hablando Me dijo un buen día Llegó tu momento De crecer Crécete Y así lo hice Y muchos De los que entran A mi chat Y muchas De mis amistades Saben que es así Que a partir de hoy Yo les voy a enseñar A ustedes ¿Eh? Que no hay miedo Y que yo hice En Cuba Lo que ustedes Nunca hicieron Lo que ustedes Nunca hicieron Y me pueden entrar Por perfiles falsos Y pueden hacer Todo lo que quieran Porque mi voz Se levantó Allá adentro Y se levanta Aquí afuera Y saben que Apenas puedo dormir Por esa parte Porque a mí Todavía me queda Familia en Cuba Y porque Todos mis hermanos En lucha Son mi familia Con esto Virginia Masó Sigue haciendo Ese teatro Que se le está pegando De Virulichi Y sigan atacando Y sigan hablando Mierda La policía De España Como usted dice Lo que le dijo Fue una real mentira Si es que se lo dijo Pero aparte de eso Le voy a hablar más Le voy a hablar más Virginia Masó Usted no sabe Que usted no es Nadie en España Como usted dice Que usted conoce Las leyes de España Parece que usted No sabe Que hay una persona O dos personas Que tienen mucho más Derecho que usted En España No lo sabe Averigüe A quienes Usted está atacando Porque ustedes María Teresa No saben Ni la misa Ni la media El chisme En las redes Nada más No Porque Ay Espérate Que no se me podía Quedar alguien Kiki Naranjo Tú también Eres tremendo artista Porque te lo voy a decir Hoy aquí Para que te quede claro En Cuba No hay ningún Clandestino Huyendo Porque los clandestinos Verdaderos de Cuba Son clandestinos Tú dices Que María Teresa Chivateó a uno Que tú tienes Que le lleve comida Que tú tienes Que en esto Que tú tienes Que en lo otro Eso es mentira Compadre Eso es mentira Te lo digo yo Eso es mentira Porque yo Fui clandestina Hasta que Me enfermé Tuve que salir A las redes Tuve que hacer Mis cosas Porque ya Me habían chivateado Porque me estaban Chivateando Vamos Subir un video Un clandestino En Cuba Y lo expliqué En mi otra directa Y mandarlo Con guaysa Finito A partir De Que lo mande A otra persona Al momento Van a tocarle La puerta A esa persona Así que ustedes Están regalando A otra persona Que según tú Le lleve el teléfono Para que él Este actualizado De las noticias A mí Te la comiste Te la comiste Lo que aprendiste Es en La Habana Se te quedó Así chiquitico En La Habana En Cuba Tú eras un Profesional De la delincuencia Pero en Estados Unidos Te has quedado Sin cerebro De verdad que sí De verdad que sí Te quedaste Sin cerebro Pero acuérdate Lo dije en mi otra Día y te lo voy a decir Ahora María Teresa Dice justicia Y yo le llamo Karma Tranquilo Virus Lichi Mi amor Mi tesoro Mi corococo Te trato con cariño Hasta cuando vas a seguir Comiendo mierda Te vas a seguir Enfermando Vas a seguir Que todo este clan Te siga Y sale Porque habló de ti Sale Porque esto Me dejaste esperando Tu directa Papi La hiciste hace dos días Atrás Pero fue estando Yo en directa También Así que no Continamos Tú sabes bien yo Que sin tus ataques Yo no sé vivir Corazón ¿Sabes por qué? Porque Ya me desilusione Totalmente de ti Me desilusione Miren María Teresa Esa es la que me llama Tú sabes Solamente te lo voy a dejar De tarea Tú sabes No seas imbécil Compadre No seas imbécil Compadre Porque cada día Te pones más Parece que el Alzheimer O la estereoclerosis O los años Ya no tienes El mismo rendimiento Porque yo Porque esto Señor mío Usted fue capaz De amenazar En bajarse La patañuela Delante de una cámara Delante de Facebook Usted lo único Que ha hecho Desde que yo Tengo uso De conocerlo Es atacar a mujeres De negras mujeres Porque atacaron A mi familia Usted ha atacado A los demás Usted nos ha atacado A nosotros Porque esto Usted lo ha hecho Con nosotros ¿Qué? Nosotros no tenemos Derecho A hacerle lo mismo A usted Porque si Los menes Ni yo Ni María Teresa Antes sí Lo reconocí una vez Pero ahora Ni yo Ni María Teresa Tenemos nada Que hacer con los menes Déjenme ver Que me está pidiendo Cámara Ok Oye mi hermana Permíteme un momentico Nada más ¿Me escuchas? Más o menos Se te oye muy bajito Ahora me escucha mejor Habla que se te oye Ok perfecto Miren un momentito Porque quería intervenir aquí Se me había olvidado El tema este de Kiki Naranjo A mí Kiki Naranjo Déjate de tanta mentira Mira a ver lo que estás haciendo Que tú sabes muy bien Que ustedes son Lo que tienen clandestinos Presos allá Tú lo sabes Tú y Alfredo González A mi Jair González Ok Así que Michelle Naranjo Riverón Kiki Naranjo Mira a ver lo que tú estás haciendo Así que el clandestino Que le estás pagando El clandestino Que le estás pagando Para que salgan a estar haciendo Invento y Cuento Tú sabes que eso no es verdad Tú lo sabes Y ya yo dije Que el audio original Yo no lo pongo Para no perjudicar A el que cogiste de bobo Para hacer lo que están haciendo allá Que acaben de aprender Que tú te tomas mucha cerveza Y haces bastante puerquito A costa de los cubanos Que estás cogiendo para tus cosas Oíste Tú lo sabes Y con Virginia Masson Yo tengo una pregunta Cuando mi Lady Salcedo Ya que pusieron las publicaciones Cuando mi Lady Salcedo Estaba en España Necesitando ayuda Virginia Masson Usted que está en España ¿Dónde estaba? Aquí cada cual hace Lo que quiera hacer Y ayuda a quien quiera ayudar Yo no mando a nadie A que lo haga Pero te estoy preguntando Ya que también a mí Hasta el mismo Virulich Me dice lo que tengo que hacer yo ¿Dónde estaban ustedes? Porque cuando alguien Está en una necesidad esa Está bien claro en la red ¿Oyeron? Yo entré aquí Para decirte esto Mi hermana Ah bueno Y para recordarle Recuerde que esta es la semana mía De responder yo A las amenazas de ustedes Así que mira Kiki Naranjo Te voy a explicar una cosa De Cuba te puedes ir Las 90 mil Y llegar aquí Estados Unidos En cualquier estado Que esté Siempre vas a seguir Siendo tú mismo Vas a tener que hacer La segunda parte de la película Le están haciendo también A Milady Salcedo Como lo que le están haciendo Tengan cuidado Tengan cuidado Armonía no Porque armonía ya la plancharon Y la zapatearon ¿Ok? Pero sigue haciendo daño Por atrás Porque sigue siendo El mismo perro Con diferente collar Bendiciones Compartí la directa Mi hermano Los patrias De libertad Y la verdad No piensen que Este chisme librete Hay que acabar Con la mala hierba ¿Ok? Así mismo es Bendiciones mi hermano Gracias Dale ¿Saben cómo se llama eso Que María Teresa Ha hecho? Simple y llanamente Humanidad Porque está levantando La voz Por una cubana Que ustedes utilizaron Que ustedes utilizaron Porque a eso A lo que ustedes Se dedican A utilizar Quizás Cuando ustedes dicen Eh no Mira Ale Esto A la que Y ustedes dicen No te voy a ayudar No a pagar Ayudar Con 10 o 20 dólares Eso para un cubano Por favor En estos momentos Es Una mina Ya Y cuando llega Eso que ellos Le mandan a ustedes Ustedes Dan la primicia O simplemente Tienen más contenido Para su canal O para lo que Ustedes vayan a hacer Pero de lo contrario También pueden mandarlo A otra persona Que verdaderamente Está levantando La voz por el pueblo Como son los influencers Están levantando La voz por el pueblo Pero le dicen Mira si no me das tanto No te lo doy Porque eso es lo que Cuba no acaba De interiorizar Que no son todos Pero si la gran mayoría Lucra Con el dolor del pueblo Gracias hermano Alejandro Por estar acá Bendiciones Te lo agradezco Te pido por favor Que compartas esta directa Por messenger Por whatsapp Por donde tú puedas compartirla Porque sé que también Están limitados Oye señor Virulichi Pero usted enseñó Que si María Teresa La había hackeado Su cuenta No, no, no La mía Me la han tratado De hackear dos veces Y en la red Ha salido Y tuve que abrirme Otro perfil Con mi nombre Porque nunca Voy a esconder Mi nombre Yo no necesito Otro perfil Ni María Teresa Necesita otro perfil Basta ya De estar diciendo Que María Teresa Rafael Y con Mambizal Por qué me duele Porque están hablando De dos hermanos Que yo amo Es la parte Que a ustedes No le cabe En su escasa Materia gris No les cabe Pero señor Virulichi Usted también Se ha dedicado A atacar A nuestro hermano Efren Ugaro Usted se dedica A atacar A cualquier persona Que se le mete aquí Allá sale el glosario Bonito De como usted sabe hablar Qué lástima Lo siento Usted Es el látigo De la oposición Pero usted Ataca A opositores Todavía No lo he visto Atacando Abiertamente A la dictadura Que dedique Directas Y directas Y directas Como lo ha dedicado A María Teresa En contra de la dictadura Porque María Teresa Es más importante Ya que Díaz Canel Ustedes se han encargado De hacernos famosas Ustedes Se han encargado De hacernos famosas ¿Oyó? Y se lo agradezco De verdad De a corazón Se lo agradezco Pero usted Para mí Va a seguir siendo ¿Eh? El misogénito Estúpido Que se Que defiende Una mentira Conociendo la verdad Y no busque Y no busque Que muchas cosas Que usted sabe Salgan A la luz Porque usted Atacó ahora A la comerraspa Esta de ¿Cómo se me llama? Ay, que nombre Se me olvida Armonía Día Armonía Día Sigue poniendo Todo lo que tú quieras En tu Facebook Me resbala ¿Oíste? ¿Sabes por qué? Porque al final Tú vas a terminar Siendo el papel sanitario De toda esa gente Que tú defiendes Porque si de verdad Tú tienes el dolor De Cuba adentro Te vas a sentir De esa manera Cuando sepas Toda la verdad Que está por salir ¿Verdad? Pero a mí me ofende Porque tú Saliste Defendiendo A Aymar Aynoda Cuando ella Atacó a Mare Teresa Y ahora Que ha salido La verdad Tú no te has puesto Del lado De esa cubana Que está allá adentro No te has puesto Al lado de ella Te has puesto Al lado De los depredadores ¿Ya? Porque para mí Son depredadores Porque los depredadores Comen carroña Comen de todo De todo Cuando tienen hambre Comen hasta huesos Lo que sea Lo que sea Y al final Voy a terminar Con una frase Un momentico Y lo que más lástima Me da de ti Amonía a día Es que sigue siendo igual La misma imbécil Mientras usted sigue ahí Va a seguir siendo La misma imbécil Y va a terminar siendo El papel sanitario ¿Me oye? Para que me ataque ¿Cómo quiere que me le ponga así? ¿O así? Para los memes Porque esa boquita Que me puso Ay Ya quisiera yo Tener esa fea Mamba mami Ya yo quisiera tener Esos labios ruesos Mi amor Me encantan Todos los memes Que tú haces Y no te lo estoy diciendo Representando una cosa Por fuera Y otra por dentro Me encantan Porque así me das Más publicidad Ok Y nada Les voy a recordar A los que están presentes aquí Que se unan Al canal María Teresa Rafael Y con la verdad en la mano Para que no nos sigan bloqueando Porque lo que está por salir Va a dejar con la boca abierta A muchos Y van a conocer entonces Quienes son los agentes de opinión Quienes son estas personas Que han vivido Durante todo este tiempo Atacando a María Teresa Y quienes son Y no es chisme señores María Teresa Va con pruebas Por eso el canal se llama Con la verdad en la mano Bien María Teresa va con pruebas Pruebas Bien Y entonces van a saber Quienes son este grupito Que ahora están tratando De reclutar a otro Y ponerla a chocar Contra María Teresa Porque dice Que María Teresa Está pagando A mis ladies al cedo O pagándole a cualquier persona Del exterior Para que ataquen A las personas Que están en el exilio Dentro de Estados Unidos Se la comieron Johnny Miriam Yo te hice una promesa A los otros días Pero no te la he podido cumplir ¿Por qué? Porque a ver El tiempo está contado Pero me acabo de enterar Que tú sigues hablando Mientras en las redes Bien Si no es hoy Mañana Las vas a tener puestas en aire Les invito A conocer A ti Virulichi A ti Moripupú A ti Linda y tu rey Que tu nombre hoy No me podía faltar Mi amor Y así Les invito a conocer Verdaderamente Cuando Johnny Miriam Pensó entrar A la vida de uno Para subir O coger más like O coger más Otra forma De que su canal Monetizara más rápido Les invito a conocer La verdad de Johnny Miriam De Río Ok Se los invito a conocer Para que sepan Que él Pensaba de ustedes Es una lástima Es una lástima Una verdadera Lástima Que vayan a decepcionarse De esa manera Porque por ahí Escuché que hablaron algo Que lo dijo Esta muchacha De Pinar de Río Que él había dicho Que si ustedes Dependían de él Para la noticia De los presos políticos De los cubanos De estos y los otros Yo no voy a hacer Como ella dijo Lo dijo No Yo se los voy a poner Viste Johnny Mi confianza Como me pediste Que tú necesitabas Ganarte mi confianza Te dije Mi confianza Siempre ha sido herida No se la voy A todo el mundo Ok Pero Tenemos un gran maestro Es lo único que te digo Tenemos un gran maestro Que siempre estaba pendiente De nosotros ¿Por qué? Porque él conoce La forma actual De personas como tú Y te das el galardón De tener mis títulos Todo cubano Que ha sufrido dentro de Cuba Johnny Miguel Tiene título Tiene título principal De vivir en una dictadura Durante 64 años Y los que están adentro Tienen el título De oro De soportar Esa dictadura Con lo que tú Juegas Con lo que tú Lucras ¿Te quedó claro Johnny? Te di mi palabra Y aunque me haya tardado No voy a dejar de cumplirla Para que sigas Atacando a mujeres Dentro de Cuba Para que sigas Perteneciendo a ese mundo De amenaza Porque cuando entraste Te lo dije No te metas en el fango Y te metiste Porque tú necesitabas Publicidad Porque tú necesitabas Que tu canal Subiera Que tuviera Contenido Para poder Seguir monetizando Más Esas son las cosas Que el cubano Dentro de Cuba No entiende ¿Por qué? Porque la tecnología Dentro de Cuba Todavía es obsoleta Pero una vez Que sale Lo comprende todo ¿Oíste? Así que Vas a tener De tu propia medicina Johnito Y bien Linda Tu pedacito Del día de hoy A veces cometemos Errores Errores Que uno dice Wow ¿Por qué? Pero a veces Demasiado Tartic Y cometiste errores Mami Cometiste errores Y sabes Que yo quisiera Que a ti No te sucediera nada Y no amenazas De que te van a matar Ni nada de eso No, no, no Yo no tengo ese poder Yo no tengo ese poder Que tienes tú De decir No, porque voy a Brasil No, mami Yo no puedo ir a Brasil A Estados Unidos Por ahora no Y cuando vaya Ni de ti me voy a acordar ¿Oíste? Porque si yo voy A otro país Que estando en Cuba No pensé Ni estar aquí ¿Eh? Y aunque me duele Haber dejado Todo lo que dejé allí Hoy le doy gracias a Dios Porque me puso En el lugar Donde verdaderamente Él entiende Que yo puedo hacer cosas Por mi país Le doy gracias a Dios Yo Si viajara a Estados Unidos De ti En ese momento En ese viaje Porque te juré Que hasta el último día De mi vida Me vas a tener En tu vida Pero en ese momento Yo no quisiera Acordarme de ti Es que no lo voy a hacer Porque voy a conocer Otros mundos Y voy a darme el gusto De conocer un país De libertad Oíste Pero como tú cometes errores Y sabes por qué Nunca voy a permitir Que te pase nada Desde ese punto de vista Porque yo quiero estar En tu vida Para recordarte Error por error Hasta el último día De mi vida Para que tú veas Lo que es meterse Con una madre Y con su cachorro Porque si nosotros Nos metemos O yo me metí En algún momento Con la familia De alguien En manos Quiero que sepan Porque primero Me amenazaron a mí Y a la mía Y no estoy hablando De esta amenaza De Facebook Que me hicieron No Estoy hablando De amenazas verbales Que me hicieron De que si me van a venir A tocar la puerta En Brasil ¿Verdad Virolici? Que si esto Que si lo otro Y hoy por hoy El Hayle Yanis Márquez Tiene un reporte Por amenaza Porque el marido Me amenazó Mi marido Te amenazó Según tú Yo no Pero aparte de eso ¿Sabes el nombre De mi marido? ¿Sabes el nombre De mi marido Para poner un reporte? Virolici No hagas más teatro Mi amor No hagas más teatro Porque ya te voy a tener Que estar poniendo La canción En vez de yo decírtelo ¿Ok? Cuida tu salud Sal de esta Por acá Que cuando usted Salga De su nombre Se va a dejar De mencionar ¿Ok? Para que yo Me lo saque De mi boca Tiene que ser Que usted Salga de esta Por acá Pero no salí Ya no salí No, no, no Porque ya se cuento Me lo sé Usted me ha dormido A mí muchas veces Con eso Salga públicamente Retírese públicamente Y entonces yo No lo menciono Porque a sus 75 años Es para que las personas Estas que están A su alrededor Le digan No padre Usted tranquilo Usted tranquilo Usted Usted siga levantando La voz por Cuba Que lo que usted hace Que qué sé yo Y le cuiden su salud Pero entonces Si esas personas No son los primeros Que se la cuidan Imagínese usted Y si usted Que es el principal Que tiene que vivir Para esa hermosa familia Que lo rodea Entonces Déjese ya Están diciendo Tantas mentiras Señor mío Déjese Decir tantas mentiras Porque lo contrario No solamente En sus sueños Sino en su sopa Voy a estar aquí Oye Porque yo soy fan De usted Yo soy fan De usted Virulich Es que yo creo Que ya Si algún día Usted se retirara O usted me faltara ¿Verdad? Entonces ahí sí Mi corazón Se me iba a chicopalar Soy fan De verdad Eso sí Porque Para hoy tía Trata cuenta cuentos Y dos mentiras Usted es especial Y bueno Mis hermanos Nada Volviendo al tema De Cuba Olvidándonos De toda esta basura De Miami Perdonen Cuando digo Basura de Miami Me refiero A Virulich Y su clan Y sus depredadores Y aquellos Que son capaces De atacar A los homosexuales A A A A personas Dentro de Cuba Amenazarlos Y todo eso A esas personas Que se dedican A eso En Miami Y que ya Hoy por hoy Salió aquí En mi directa A un cubano Hablándole Con la verdad Y como sé Que dije Que se van a seguir Sumando cubanos Porque aquí lo digo Todo el que quiera Parar estas mentiras Mi Facebook Es de ellos Y cuando no quieran salir Por el Facebook Fácil Claro Siempre y cuando Que yo los conozca Los que yo conozco Tienen mi número Es opción No necesito Que salgan A pantalla Sino que aprendan A callar Todas estas saltas De mentiras Que lleva demasiado Tiempo en las redes Con la verdad Y sé Que hay muchas personas En Cuba Que si conocen A María Teresa Rafael Y por esas personas Es que yo voy a esperar Sea vía messenger Sea vía 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 No me interesa Yo messenger También lo pongo En mi directa Y su rostro No tiene que salir Ni tu nombre Pero únete a mí A callar A esta gente ya Basta ya De tanta infladera Y de tanta mentira Que son muy pocos Los cubanos Dentro de Cuba Que le siguen ya La gracia a ustedes Porque tía Tata cuenta Cuento ya Aburre Y en tanto tiempo No han puesto No han puesto Una prueba contundente Un clandestino Que salió Coño Que casualidad Que ese clandestino Mandó el video Después que salió El conmambí Que casualidad Se los dejo Se los dejo De tarea Y a Marcos Mandí Le criticaron Una vez La máscara Y ese clandestino Salió con un super abrigo Y una máscara Ya tú sabes Y unos guantes Que ni hablar Y marabú Hay en cualquier parte De este mundo Porque aquí Donde yo vivo Hay marabú Oye Tanto que criticaron Basta ya Misogénitos Estúpidos Basta ya Ya Virginia Amazó Si sigues diciendo Que yo voy a Tendir medicamentos No me va a quedar Otro remedio Que desmentirte Y cuando Salgan los cubanos Adentro de Cuba Hablándote Con la verdad En la mano Y con las fotos Y con todo Donde va a quedar Tu dignidad Más por el piso De lo que la tienes A nosotros No nos interesa Tu familia Virginia Nosotros no amenazamos A nadie Mucho menos Estando en Cuba En un pueblo Que está sangrando Déjate de idiotece Déjate de poner Como una víctima Igual que el señor Virulichi Y aparte de eso Con eso Que sacaron de usted No tenemos nada Que ver Yo siempre he dicho Que cada cual Con su C-U-L Pero ¿Cómo me quedó? Hace un tambor ¿Oye? Y si usted Buscaba chica O chico O no sé qué Virulichi Por el otro lado Está buscando También una cita ¿Oyeron? Ahí en la pareja Perfecta Creo que por eso Es que usted Lo está defendiendo Y apoyando tanto Usted sabe ¿Oye? Entonces señora Si sus amigas De trabajo Se sintieron Tan ofendidas Tan que se yo Porque Alcomman B Subió Eso En su perfil Que lo dijo aquí Que fue él Y no es María Teresa Les repito Qué lástima Porque verdaderamente Le digo Si usted busca chica O chico Ese es su problema Cada cual con su vida Es un tambor Yo respeto La vida privada De cada cual Mientras respeten La mía Como usted me quiera Seguir llamando Es su decisión Cuando verdaderamente Yo empiece a ponerle Nombrete Y deje de llamar La señora Que lo que me queda Es así No se me ofenda Y no me empieza A decir que si racista Que si no racista Porque no lo sé Ok Nada mis hermanos Lo que le puedo decir Es Primero de mayo Si te convocan A tu cuadra A tu parque A tu pueblo No te muevas Porque ni en tu cuadra Ni en tu parque Ni en tu pueblo Te van a dar nada Cuadra, parque y pueblo Te tienen prisionero Cuadra, parque y pueblo Te tienen esclavizado Cuadra, parque y pueblo Te tienen encarcelado Eso que no se te olvide Mi hermano No al primero de mayo Sea donde sea Y si tienes miedo A perder tu trabajo Valora Valora Porque si algo aprendí yo en Cuba Que lo que uno estudia No lo ejerce Valora Yo prefiero que mis hijos Sean libres Por eso es que desgraciadamente Tuve que salir de mi país Yo prefiero que mi familia Sea libre Allá adentro Para que tengan un futuro En 64 años No lo hemos tenido Tú No votaste Por el HP Que hoy Se dice Ser El presidente De la isla cárcel Tú no votaste Por él Entonces La decisión Es tuya 20 de mayo Estamos acá Estamos acá Y no te dejes Engañar más Ni Por el comunismo Asesino Que hay dentro de Cuba Ni Por algunas personas Del exilio Que lo que hacen Es utilizarte Y cuando tú no le sirvas Te desechan Ok No te dejes Engañar más No Al régimen Catrista Asesino Cubano Abajo Díaz Canel Abajo El comunismo En Cuba Libertad Para los presos Políticos Libertad Para esas Madres Que hoy Están En una Cuba De luto Levantando La voz Por ellos Respeto Para esas Mujeres Dentro De Cuba No Porque Simplemente Sacan A las Redes Ni lloren Por sus hijos Presos No estoy Hablando Solamente De estas Madres Sino De madres Que salen A las Redes A hacer Denuncias De madres Que no saben Cada día Cómo alimentar Una familia Respeto Porque eso Si es Tener Lo que Tienen que Tener Para salir Adelante Cada día En un país Que está Muriendo Respeto Y tú Hombre No tengas Miedo Donde le Caigan a uno Caiganle Die Pero que Ese hermano No te La Rebaten Que a ese Hermano No lo Llenen De sangre No Lo Llen De sangre Cuba Tiene De De Ser Libre Ok Un abrazo Para todos Por favor Es que haya Entrado acá A la Directa Les voy A ir Contestando Después Disculpen Les voy A ir Contestando Después Un abrazo Los amo Los quiero Los adoro Dios patria Vida Y libertad No se olviden Suscribirse al canal De María Teresa Rafaelli Con la verdad en la mano Que luego voy a poner aquí Mismo En enlace Si me lo permite Facebook Porque una vez Porque una vez Que nosotras Terminamos La directa Ni nos Dejan Comentar Ni nos Dejan Compartir Por eso Es que Hemos pedido Que esta Directa Sea Compartida Por todas Las vías Posibles Perdonen Que se haya Extendido Pero bueno Cada uno De estos Detractores Depredadores Del clan De Virulichi Llevan Una respuesta Y si tenemos Tiempo Para dársela Bien Si no Cuando tengamos Lo hacemos Oyeron Besos Abrazos Los quiero Los amo Libertad Para mi Pueblo Abajo El comunismo Y cubanos Recuerda Solamente Si estas de acuerdo Con que esto Pare Y quieres levantar Tu voz Ya dentro De Cuba Yo te presto Mi messenger Comunícate Conmigo Por messenger Que yo sabré Cómo Ocultar Tu identidad Y solamente Tu voz Escuche No soy Un canal No monetizo Con esto Solamente Te estoy dando La oportunidad De que te unas Porque sé Que dices Ay es que Como hablo Si hablo Se ve mi rostro Pero yo quiero Defender a María Teresa Yo quiero decirle A esos detractores Que paren ya Que eso nos ayuda A la lucha Que esto Que lo otro Bueno Para que ellos Se den cuenta De que hay un pueblo Que está exigiendo Libertad Pero hay un pueblo Que está exigiendo Que se dejen De mentiras Que se dejen De estupideces De chisme De breto En las redes Donde hay un pueblo Que está sangrando Ahí tienen Mi messenger Mi messenger Ok Te lo brindo Con todo el corazón Porque estoy de acuerdo Con todo aquel Que verdaderamente Sepa Que están defendiendo Una mentira Conociendo Una verdad Verdad Dile Libertad para los presos políticos Los quiero Los amo No permitan Que golpeen Un hermano Más No firmes Y se firma Que firme un niño Que firme una mujer Pero tú Como hombre Vetele arriba Que no nos arranquen A más nadie Que no corra la sangre Por querer pensar Diferente ¿Quién le dijo Que Cuba es de ellos Y mi Cuba Es de toda mi gente ¿Oyeron? Libertad para el pueblo De Cuba Gracias mis hermanos Por estar aquí Los quiero Y si Les voy a decir algo Voy Hoy en contra De todo Y que me ataque A un hermano Dentro de Cuba Y a un hermano Que yo sé Que verdaderamente Está puesto Besos Los quiero Y muchas gracias Por haber permanecido En mi directa Muchísimas gracias Gracias